Cine, música y cultura en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos. Este fin de semana en Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. ¿Qué mejor que relajarse escuchando la mejor música? Comienza el fin de semana con el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Solo con amor se pueden ahuyentar los fantasmas del pasado. Acompaña a una joven en la búsqueda de su padre con la película La Hija Natural. ¿Cuántas veces te he dicho que no coma esos bichos raros? Europa está sumida en el invierno, pero en lugar de hablar del estado del tiempo, los invito a descubrir los temas que mueven y conmueven a los europeos. El Viejo Continente nos ofrece una gran diversidad de historias, modos de vida y acontecimientos noticiosos. No te pierdas Enfoque Europa. En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver.